Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una granja tenemos Alta Tensión, film dirigido por Alexander Aja y protagonizada por Cécile de France, Maybel, Philippe Nahon, Fran Calfun y André Finti con una duración de 90 minutos del género terror fue estrenada en el 2003. Todo comienza con una chica sentada delante de una cámara y con una bata de hospital diciendo estas palabras no dejaré que nunca nadie se interponga entre nosotras. Luego vemos al parecer a la misma chica de pelo corto andando duras penas por un bosque y gravemente herida en la carretera. Un tipo tiene que esquivarla y ella le pide ayuda. La misma chica se despierta en la parte trasera de un coche. Parece ser que tuvo una pesadilla. Ella es Marie. Marie y Alex son muy buenas amigas y van a quedarse en la granja de los padres de Alex durante el fin de semana para estudiar un poco. Una granja que está en medio de la nada. Ni Leatherface lo hubiera tenido tan fácil allí mismo. Allí vemos a su hermano pequeño con su perro y su madre tendiendo la ropa. A lo lejos hay una roñosa furgoneta con alguien dentro que al parecer está teniendo relaciones sexuales y cuando acaba pues tira la cabeza. Se ve que ya no le va a dar más uso. Ya por la noche Alex le da a Marie un recorrido por su casa antes de que se acomoden para cenar. Después de la cena Marie y Alex se preparan para irse a la cama. Mientras Alex duerme Marie se acuesta en su cama escuchando música y jugando a un juego en busca del tesoro y parece que lo encuentra. Marie escucha el timbre de la puerta y el padre de Alex, Daniel, se despierta para contestar. El hombre de la puerta es un depravado que corta la cara de Daniel con una lavaja de afeitar y luego mata a su perro. Su cabeza está presionada entre dos ejes de la escalera y el asesino empuja una cómoda para ordenar el mobiliario. Y bueno, lo decapita. El ruido despierta a la madre de Alex que encuentra a Daniel muerto y el asesino que se le acerca. Ella, al escuchar los gritos de la madre, arregla rápidamente la habitación de invitados para que parezca que nadie se quiera allí y se esconde debajo de la cama. El asesino inspecciona la habitación de Marie, pero no la encuentra. Se arrastra escaleras abajo y encuentra a Alex encadenada en su dormitorio, prometiendo encontrar ayuda secuela en la habitación de los padres de ella para buscar un teléfono que no encuentra. Después de escuchar ruidos sordos, se esconde en el armario y a través de los listones de la puerta es testigo del asesinato de la madre de Alex cuando su garganta es brutamente cortada con una navaja. Ella, una vez se ha ido el tipo, se acerca a la mujer herida y ella le dice que por qué. ¿Por qué? Yo qué sé. Entonces, el hermano menor de Alex, Tom, corre de la casa al campo de maíz, perseguido por el asesino. Marie regresa con Alex donde es testigo del asesinato de Tom desde una ventana. Promete liberar a Alex, pero escucha que el asesino regresa, así que va a ser que de momento no. Se cuela en la cocina y toma un cuchillo de carnicero. Alex es arrastrada al camión del asesino y ella se cuela en la camioneta con el cuchillo de carnicero y se esconde allí con su amiga. Las encierra y se va. Cuando el asesino se detiene en una gasolinera, Marie le da a Alex el cuchillo y se cuela en la tienda de la gasolinera para pedir ayuda. El tipo se detiene en una gasolinera para echar algo de combustible. Mientras él hace eso, ella aprovecha y se introduce en la tienda. Cuando ve que él entra, ella se esconde. Entonces el tipo se da una vuelta por el interior, mira unos cuantos artículos y se pone a hablar con el dependiente, un tal Jimmy. El tipo se prueba unas gafas y le pregunta a Jimmy si le pueden servir. Jimmy, algo acojonado por la sangre de sus manos, le pregunta que para qué le pueden servir. Y claro, el otro le dice que para el sol, imbécil, para qué van a ser. Bueno, una conversación de besugos. Luego le pide algo de alcohol y nuestro amiguete Jimmy, que está a punto de morir, se lo va a buscar. Una vez se da la vuelta a Jimmy con la botellita, es asesinado con un hacha. Una vez en el suelo, Jimmy es presionado por la espalda por el pie del asesino, que parece que aún no está contento. Después de asegurarse de que está muerto y bien muerto, apaga las luces y cierra la tienda como si fuera el encargado. Mientras tanto, Marie se esconde en el baño, donde va él y los empieza a revisar uno a uno. Por suerte, para ella, no está en ese baño. Está en el de los chicos, que es donde él va ahora. Pero bueno, solo va a echar un meo. Y entonces se larga. El asesino regresa al camión y Marie llama a la policía, pero cuelga frustrada cuando no puede decirles dónde está. En una gasonera, pero ¿dónde? Ella toma las llaves del empleado y usa su vehículo para seguir al asesino por una carretera desierta. Él nota que Marie la sigue y enviste su vehículo, empujando el coche fuera de la carretera donde choca. Entonces ella sale a pie, gravemente herida, y corre hacia el bosque mientras el asesino la busca. Finalmente, Marie golpea al asesino con un poste de cerca cubierto con alambre de púas. Y en el acto final de esta historia, mientras Marie inspecciona el cuerpo, él la agarra por la garganta, por lo que Marie lo asfixia con una sabana de plástico y regresa a la camioneta. Alex parece ser que está terrorizada cuando Marie regresa al vehículo. Mientras que la policía investiga los asesinatos de la gasolinera a través de la cinta de vídeo en la tienda, la cinta muestra a Marie asesinando al empleado de la tienda. En retrospectiva, se revela que Marie es la asesina delirante y está enamorada de Alex, y que ella es la verdadera asesina de la familia de Alex. En el camión, Marie desata a Alex. Tan pronto como Alex está libre, amenaza a Marie con el cuchillo y la acusa de asesinar a su familia. Ella le corta la cara a Marie y la apuñala en el estómago antes de correr hacia el bosque. Persigue a Alex con una motosierra de hormigón, pero Alex encuentra una carretera y detiene a un automóvil. Mientras Alex sube al coche, aparece Marie blandiendo la motosierra y se estripa al conductor. Un trozo de vidrio suelto corta el tendón de Aquiles de Alex, pero puede tomar una palanca de la caja de herramientas del vehículo y se arrastra por la carretera. Marie obliga a Alex a decirle que la ama y entonces la besa. No creo que sea el mejor momento, pero bueno. Mientras se dedica al beso, Alex hunde la palanca en la parte superior del pecho de Marie, mientras Marie proclama que nunca dejará que nadie se interponga entre ellas. Algún tiempo después, Marie está en la habitación de un hospital psiquiátrico, recuperándose con Alex, mirándola a través de un espejo unidireccional. Marie sonríe y alcanza a Alex, evidentemente consciente de que ella está detrás. Fin de esta historia. La audaz desesperación de Marie por rescatar a su amiga de las garras del asesino enciende la narrativa porque tiene que depositarse constantemente en la piel de la víctima de la proximidad del loco, pero también asocia burlonamente a Marie con el maníaco porque asiste repetidamente a la esclavitud de Alex para tranquilizarla. Hay un aspecto ligeramente bruñido en alta tensión que está respaldado por una partitura musical perfectamente espeluznante de François Eudes. La película fue filmada en Rumanía y el merecido escalofrío del lugar impregna cada cuadro. Alta tensión es una fórmula de película de terror que culmina con un giro indirecto de la trama que resulta extrañamente satisfactorio por su brillo sin salida. En resumen, el final arcano funciona porque no tiene ningún sentido lógico. El propósito de la desnudez, la sangre y la violencia de la película es enfatizar una locura de pasión deformada de una manera que envía tentáculos de subtexto y experiencia superpersonal subjetiva. Mi valoración de alta tensión es de un 7 sobre 10. Es sorprendente que no haya películas de terror europeas más elaboradas para atraer al público estadounidense y parte de este éxito de la película se debe a nuestra falta de familiaridad con los actores. Cécile de France es una revelación. Su poderosa actuación está a la altura del título de la película en todos los sentidos. Alta tensión es un viaje salvaje. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.